Otro día estaba en un baile en una cumbia, en chinga, la cumbia bien bonita, todo mundo bailando, brinque, brinque, bien bonito que le hacían con la cumbia perrona que se escuchaba. Y le hacía así la cumbia, se oía con madre la cumbia bien. Todos, baile, baile, brinque, brinque, toda mal. Y yo viendo, a ver a quien le invito a bailar, y se chinga eso, malo. Hombre, no había nadie. Todos aquí, y yo bailando ahí para que vieran que yo pudiera bailar. De esas veces que presumes, a ver si te... Y no te pelan, güey, bichis viejas ahorita ya. ¿Verdad? Te pones de mil poses ahí para ver si... Más pasan bailando y no te pelan las, cabrón. Yo quería bailar, no te va a mal, no me suman. No había nadie. En una mesa, una chava bien guapa, sin agraviar a nadie, la hacía así. Dije, ya chingué, la voy a invitar a bailar. Y ahí voy. Bailamos. No, gracias. Ándale, nomás una, no seas mala. Que no, gracias. Mira, mis amigos se van a burlar si no bailas una. Que no, gracias. Mira, ven, 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 porque no quiero bailar. ¿Qué pasó? Levantó el mantel y no tenía piernas. Perdóname, no sabía, te lo juro. No te preocupes, estoy acostumbrada. Perdóname, no se ve. No te preocupes. Ya valió mal, chingues y mal. Y yo, con ganas de bailar, rinque, rinque, pa' todos lados. Yo creo que se compadeció, me habla. Ven, ven. Ahí voy. ¿Qué pasó? Perdóname, no se veía. No, no te preocupes. ¿Sí quieres bailar? Sí, pero ya no hay con quién. Si quieres yo bailo contigo. Pero ¿cómo? Pues cárgame, pendejo. Y dije, pues, que chingado, ya lo vengase, man. Súbase. Yo la veo. Se cuelga, güey, así. Y yo así. Y ahí la traigo todo el baile en chingadrín. Va a todos lados, bien bonito. Y ahí me dice, oye, qué bonito baile. Y tú bailas. Y tú también bailas con madre. Si quieres bailamos un zapateado. Como quieras, no hay pedo. Brinque, rinque. No seas malo, dame una vuelta. Sobre. Así no, al revés. Órale. Allá y pa' acá, brinque, brinque, bien emocionado, güey. Y cómo te llamas y dónde vives, cuántos años tienes, estudias o trabajas, de dónde eres y la chingada. Todas esas mamás. Hoy se acabó la canción. No nos dimos cuenta. Ya se habían ido todos, güey. De la emoción y yo con ella aquí. ¿Y ahora? No seas malo, dame un ray. Es que yo también vine con mis amigos. No traigo carro. Llévame, no seas malo. Aquí vivo a tres cuadras. Ni modo que me vaya yo caminando. Dije, bueno, pues ya la cagué, la voy a llevar, vete, mija, ahí la llevo. Parecía José José con ella. Yo, 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 mamá. Qué bonito bailaste. Me encantaba cuando echabas el rinquito. Uy, una cuadra antes de llegar a su casa me dice, no seas malo. ¿Qué pasó? Es que soy mujer y tengo necesidad. Y dije, ya le dieron ganas de cagar, valió madre. ¿Y ahora? No es que soy mujer, tengo necesidad y quiero saber lo que se siente hacer el amor. Y luego, hazme el amor, no seas malo. Pero, ¿cómo? Ni modo que piernas al hombro, pendejo. Tú no te preocupes, nomás cuélgame de ese árbol. ¿Qué haces, jarocho? Que la cuelgo del árbol, chinga y suma. Ahí estamos en chinga todo el rato. Ahí está en chinga, suma. Después de cinco horas que terminé con ella. La bajo, véngase, véngase, mi amor. Gracias, mi amor. Qué bonito baila, estás bien guapo. Aguantas mucho, la tienes bien grandota. Todas esas... Todas esas... Sí, no te preocupes, así soy yo siempre. Yo acá toda... Llego a su casa con ella y toco la puerta. Ah, bueno, toco el timbre. Toco el timbre. Abre el papá. Buenos días, joven. Ya era de mañana. Buenos días, señora. Aquí está su hija. Sí, gracias, joven. Esto es un caballero. Que le vaya bien. Que Dios lo bendiga, joven. Esto es un caballero. Gracias. Uy, voy, hijo de su pinche madre. Dice, papá, que soy un caballero. No tengo madre. Me remordió la conciencia y voy y le pido perdón. Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que soy un caballero? Dice, es que es usted un caballero porque todos los demás cabrones me la dejaban colgada del árbol. Dice, es que es un caballero. Dice, es que es un caballero. Dice, es que es un caballero.